Me despierto ante la vida Algo nuevo nos espera Quedan tantas cosas bellas que alcanzar No te me caigas hoy Cógeme fuerte y seguiré contigo Yo soy del mar Soy del sol Soy de la tierra que nace del alba Y encuelve tu voz Soy de ti Soy sin más Ese grito que viaja en el aire y te hace volar Ese grito de amor Ese grito de paz Ese canto a la vida Porque el sueño está en mis manos Si tú quieres nos salvamos Y que nadie nos empañe la razón Hoy me entrego a lo que soy Nos une un sentimiento Estás a tiempo Siéntelo No te me caigas hoy Cógeme fuerte y seguiré contigo Yo soy del mar Soy del sol Soy de la tierra que nace del alba y envuelve tu voz Soy de ti Soy del sol Soy de la tierra que nace del alba y envuelve tu voz Soy de la tierra que nace del alba y envuelve tu voz Soy sin más Ese grito que viaja en el aire y te hace volar Ese grito de amor Ese grito de paz Ese canto a la vida Este es mi canto a la vida Estoy comprobado Este es mi canto a la vida Y�adeza YYNETZ Es Gracias.